Siguen las autoridades del distrito alertando a los ciudadanos ante el caso omiso que muchos han asumido por el paso prohibido en el tránsito en la vía que del barrio La Libertad conduce hacia el barrio El Parnaso. A pesar de las visibles señales que prohíben el paso y advierten peligrosidad, muchos hacen caso omiso sin medir consecuencias. Hemos estado muy atentos a este daño que se presentó en esta vía tan importante para la comunicación entre la Comuna 3 y la Comuna 2 de Barranca Bermeja. En este momento ya se contrataba a la empresa de geotecnia para hacer los estudios correspondientes. El día de mañana se van a hacer cinco sondeos a 12 metros de profundidad para determinar y hacer los estudios para dar una solución inmediata y otra a largo plazo. Eso es lo que tenemos previsto hasta el momento. Ya después de eso entraríamos nosotros a evaluar diseño, cantidades de obra y de alguna u otra forma tocarle las puertas a Ecopetrol a ver de qué forma nos pueden colaborar. Quiero pedirle a la comunidad en general, se están violando todas las normas de seguridad. Hemos puesto mil barreras, hemos puesto mil señalizaciones y todas las quitan, todas las rompen y no hay que repetirlo, es sumamente peligroso tanto para los peatones como para las motos y los vehículos. De igual forma, desde la Secretaría de Infraestructura hace referencia a la señalización que se instaló en el hueco en la vía hacia el corregimiento del centro, situación que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por la comunidad que por allí transita. Igualmente, hemos estado muy atentos desde que se presentó esta remoción por masa, a raíz de la ola invernal en esta vía tan importante para Barranca Bermeja, que es la vía al centro, al corregimiento del centro y lógicamente al aeropuerto. Hay que tener claro que es una vía de segundo orden. Esta vía es una vía departamental y le corresponde a la gobernación de Santander. No con esto nosotros queremos decir que vamos a sacarle el cuerpo al problema, pero es a ellos y sí le hemos hecho ya el requerimiento a Jaime René, que es el secretario de Infraestructura Departamental, para que de inmediato atienda esta necesidad. ¿Qué hemos hecho? Nosotros como distrito hemos puesto barreras también de protección y de prevención para evitar cualquier accidente sobre esta vía tan importante para Barranca Bermeja. Se espera que en poco tiempo estos dos puntos en vías de Barranca Bermeja puedan ser recuperados y habilitados. De esta manera, desde la Secretaría de Infraestructura se hace el llamado de precaución a la comunidad y se da a conocer la forma en cómo se abordan estos temas que son de atención urgente en el distrito.